FMR es de hoy, viernes 25 de septiembre y es el Día Mundial del Farmacéutico. Antes cuando uno iba a las boticas y el farmacéutico te hacía la receta y te la entregaba. Bueno, así nacieron, pues mantuvo por mucho tiempo. Hoy es un negocio manejado por uno de los lobbies más importantes del mundo, el lobby de las farmacias, bueno, cómo nacen ciertas medicinas y sobre todo, cómo nació aquella bebida que hoy es un epítome de la globalización y del mundo, la Coca-Cola. Su inventor, el Dr. Penderhouse, fue herido con un sable durante la guerra civil y ese dolor pues le provocó que él necesitaba algo para curarse. Bueno, y así fue el invento. Vamos a 1513. Hoy, Vasco Núñez de Balboa, pues el libro de Momentos Estelares de la Humanidad pone como este uno de ellos, Stefan Zweig. Bueno, hay un Núñez de Balboa, el Balboa de Salvador de Maradiaga, un extensísimo libro que habla de este personaje a quien Germán Arciniegas lo calificó como el primer americano que nace cuando sale de ese barril haciendo de polizón. Bueno, Balboa, cruzalismo de Panamá, llega hasta y se convierte en el primer europeo en divisar el Océano Pacífico. Y con él, bueno, toda la historia que pondrá nuestro ismo pues como centro de las Américas y sobre todo centro para el descubrimiento, o perdón, para centro de la conquista del Perú. Bueno, desde parte de este, gracias a este avistamiento. Bueno, Stefan Zweig y sobre todo, Germán Arciniegas también lo narra extraordinariamente. Cómo fue ese, desde el cerro, pechito, decir voy y me convertiré en la primera persona en nadar en esas aguas. Por cierto, llegó con marea baja. Y él se tira. ¿Qué hizo la siguiente parte de la expedición? Bueno, le dijo al, bueno, al hombre que llegaba al escribiente, bueno, y tú apunta que yo fui el primero que me tiré de cabeza. Y el otro, yo fui el primero que me tiré de lado. Yo fui el primero que me eché agua en la cara. Es decir, ¿cómo todo eso quedó escrito? Vamos a 1728. Porque un día como hoy llega esta compañía, la compañía Real Guipuzcoana. ¿Por qué es tan importante esta compañía? Porque fue la, uno, la encargada del comercio entre Venezuela y España. Y a través de esta compañía empiezan a llegar todos los libros de la Ilustración que inspiraron a Miranda, a Bolívar y a todo este grupo que convirtieron, se puede decir que esto, en el centro neurálgico de las ideas libertarias de inicios del siglo XIX. Vamos a 1828. Porque un día como hoy, le llamaron la conspiración septembrina, pues, atentar y matar a Simón Bolívar. Bueno, esto provoca que el propio libertador no sea el primer presidente de la Gran Colombia, pues, el sospechoso Francisco de Paula de Santander y Mariano Espina. Nombres que van a convertirse en recurrentes de la historia colombiana. Vamos a 1944. Porque un día como hoy, pues, como les dije hace unos días, el puente de Argen era un puente demasiado lejos. Y hoy los aliados aceptan la derrota de la operación Market Garden. ¿Qué implicó esto? No solamente que iba, pues, a extenderse el final de la guerra, la ansiada victoria antes de Navidad, sino que, pues, los alemanes entraron en valor y dijeron, si echamos a los aliados, pues, rompemos sus líneas, podemos convertirlo, pues, podemos negociar con ellos y, obviamente, pues, mandar todo nuestro ejército al frente oriental, donde está nuestro verdadero enemigo. Bueno, pues, esto provocó no solamente la retirada aliada de Holanda, sino, perdón, de los Países Bajos, pero aquí Holanda no existe, sino que también provocaría que las, bueno, el llamado invierno del hambre, en que los nazis, pues, se cebaran contra la población holandesa. Vamos a 1963, porque después de la derrota de Trujillo, después del asesinato de Trujillo, la historia de los años 60 en la República Dominicana tuvo dominado, bueno, la historia del último periodo del siglo XX de la República Dominicana tuvo dominada por dos nombres, Juan Bosch y, obviamente, el sempiterno presidente. Bueno, un tribunal militar derroca a este hombre, a Juan Bosch, y a quién pusieron, pues, a ese mismo. Así que, bueno, Peña Gómez vendría también a jugar un papel, pues, de segunda de relevo de estos dos grandes hombres y, sobre todo, este derrocamiento de Juan Bosch provocaría, algunos años después de esta inestabilidad, la intervención de los Estados Unidos, por medio del cuerpo de Marines, en la República Dominicana, amparados bajo la bandera de la Organización de Estados Americanos. Estados Unidos no entraría, pues, en otro país latinoamericano, hasta la invasión de Grenada y, posteriormente, la inversión de Panamá. Cosas de la historia.